Soy una estrella en el mar que hoy detiene su anda para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar sin amor ni fortuna y en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj la noche es azul con vida a soñar ya el cielo ha encendido su faro mejor si un beso te doy pecado no ha de ser culpable es la noche que incita a querer me tienta el amor acércate ya acércate ya que el credo de un sueño nos redimirá soy una estrella en el mar que hoy detiene su alma para hundirse en tus ojos y en el embrujo de tus labios muy rojos por llegar a tu alma mi destino daré soy una estrella en el mar que hoy se pierde a la vida sin amor ni fortuna ni en los abismos de esta noche de luna solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir de rodillas a tus pies ¡Suscríbete al canal!